Nos encontramos desde el tiradero clandestino que fue ubicado en Fracción Rivera, en el municipio de Soledad. Es un terreno pues irregular que se encuentra en la calle Melchorocampo, sin número, ya pasando periférico. Es un lugar donde podemos observar que pues las autoridades de ecología, tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal vinieron a hacer la clausura del lugar. Sin embargo, al menos los sellos que fueron colocados en el lugar ya fueron rotos. No sabemos si pues se violó precisamente este sello y la gente regresó a trabajar o pues si fue con alguna intención. El incendio todavía sigue activo, podemos ver alguna parte todavía donde fue afectado pues este tiradero clandestino y pues las autoridades están trabajando, ya están empezando a remediar la zona de acuerdo a lo que dijo el Sol de San Luis, el titular de Protección Civil Municipal en Soledad, Martín Bravo Galicia, y pues espera que en los próximos días pueda ser liquidado este incendio. La dificultad que enfrenta en este momento el tiradero es que al ser basura y generarse gases, pues el fuego corre por debajo de donde está la acumulación de basura. Entonces espera que en cuanto comience a remediarse, pues el incendio pueda quedar remediado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!